bienvenido a la universidad de ciencias y humanidades hoy inicias una nueva etapa en tu vida profesional y estaremos ahí para ayudarte en todo lo que necesites para ello es importante que conozcas los servicios que te ofrecemos y que te ayudarán a desarrollarte en tu vida universitaria esta es la biblioteca aquí podrás acceder a toda una gama de textos educativos y científicos que tenemos para ti en la base de datos podrás verificar y reservar la disponibilidad de algún libro o una sala de estudio que necesites además de poder solicitar el préstamo de computadoras para búsquedas académicas aquí tenemos la oficina de oportunidades laborales en esta área podrás solicitar información sobre talleres de desarrollo profesional recibir asesorías personalizadas orientación sobre el uso de la plataforma virtual de empleo que posee la universidad además de gestionar tu carnet de egresado cuando esto lo amerite por otro lado también contamos con una oficina de psicopedagogía y tutoría aquí podrás recibir apoyo y orientación por parte de un tutor cuando lo necesites también podrás solicitar atención psicológica y psicopedagógica en donde se te brindará un diagnóstico y tratamiento de tus habilidades para un mejor desempeño profesional además de asesorías académicas en diferentes cursos la universidad de ciencias y humanidades cuenta con tres centros de investigación estos son inti lab y gel y six espacios de búsqueda de nuevos conocimientos en donde nuestros alumnos pueden ser partícipes de elaboración de papers y congresos nacionales e internacionales de investigación ahora no sólo es importante tu desempeño académico como estudiante también nos importa mucho tu desarrollo cultural y humanístico es por ello que contamos con la oficina de cultura aquí podrás recibir información de las actividades culturales realizadas dentro de la universidad además de poder inscribirte a los talleres artísticos gratuitos con los que contamos como teatro danza música y coro en donde posteriormente podrías formar parte del elenco que más sea de tu agrado tu desarrollo profesional debe ser llevado de la mano con actividades físicas recreativas es por eso que contamos con una oficina de deportes en donde podrás ser partícipe de los talleres deportivos gratuitos de voleibol baloncesto futsal damas futsal varones y atletismo además podrás solicitar el préstamo de balones para tu recreación ahora ya conoces los servicios con los que contamos y que se encuentran a tu disposición bienvenido a la universidad de ciencias y humanidades somos uch y y y y y y